Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de hermanitos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio después de por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, nuevo episodio disponible ¿Qué tal va todo hermanitos? ¿Todo bien? Quería ver algo que me estaba saliendo aquí de alerta, a ver si había algo nuevo e interesante, a ver, ah, que podemos recibir gemitas gratis viendo anuncios, ¿no? Amigo, pues nada, vamos a ver un anuncio chicos, a ver si contamos con la suerte de que de casualidad, de casualidad chicos, de casualidad, nos toque la gemita No sé, o sea, lo hago en plan para probar suerte, no por otra cosa, pero bueno, no pasa nada, objetivo chicos, ganar gemitas para conseguir la skin de Naruto Que sí, la quiero tener ya chicos, estoy en modo impaciente, así que nada, vamos a intentar conseguir las gemas que nos faltan, que no son muchas realmente, o sea, nos quedan muy pocas Así que yo creería chicos, que hoy mismo, pero literalmente en este vídeo, podríamos llegar a conseguirlo, ¿eh? No prometo nada, pero se intentará, claro está, si se acaba la publicidad más larga de la historia Vale, perfecto, después de un año, por favor, gemita, 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 vamos, gemita, 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 oro chicos, oro He visto un anuncio para ganar oro, increíble chicos, no hay más cofres gratis, por aquí de casualidad Ostras, este cofres gratis, ah, bueno, la banana ya la tenemos Eh, que va, o sea, no hay interesante por aquí, bueno, esto ya lo teníamos de sobra Aquí no nos falta nada realmente, a ver, este de estrella Ah, no, este, ah, bueno, el de la casa, nada No, chicos, no me interesa por el momento, lo que me interesa ahora mismo es lo siguiente, chicos Aquí, skin de Naruto Llegar a las 35, chicos, que nos dan la skin de Naruto Dice casi un ninja, pero claro, la única diferencia que yo veo es que aquí Tiene como la estrella de ninja Y aquí es la skin de Naruto, pero sin la estrella de ninja Yo creo que no hay mucha diferencia, pero podemos conseguir las 35 gemas del tiro O sea, yo creo que hoy mismo, repito, sin problema Podemos 100% conseguir las gemitas que nos faltan, chicos Tan solo con cofres, unas carreringas y poco más O sea, llegamos Sí, 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 yo creo que lo podemos conseguir, chicos Así que nada, vamos a empezar por aquí con recolectingas Rápidamente, vamos allá, let's go Que tenemos que conseguir 35 gemas, chicos En un episodio Y de paso, pues eso, comprar la skin de Naruto y ya de ya Es la misión de la vida, chicos La misión de la vida Que, por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo suscribiros y activar la campanita Ya que de esta forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like a esos chicos También este vídeo, pues es para que podáis ver que Literalmente ahorrando, jugando en el juego Pues puedes conseguir también las cosas gratis Sin necesidad de gastar dinero real O sea, literalmente vamos a ganar la gema jugando Y nos va a salir totalmente gratis, chicos Y de paso, pues jugando Pasando un buen rato Charlando, divirtiéndonos Mirad, ¿veis? Yo creo que en la misma skin Lo único que no tiene es la estrella de atrás Yo creo que es la skin de Naruto Pero sin la estrella Creo, es mi teoría, chicos Sería la única diferencia Y por una estrella Pues hay bastante cantidad de gemas de diferencia Y yo creo que no vale la pena Pero bueno Vamos a pillar aquí las sandiguitas Perfecto Y señor robot, por favor Mi recompensa Ahí estamos Vale, vamos a intentar llegar al cofrecito Vale Al cofrecito Y que nos dé gemas Ojalá se bugue o algo Y nos dé 50.000 gemas Te imagino Feli sigue soñando Soñar es gratis Soñar es gratis, chicos Venga, vamos, vamos Let's go Let's, let's go Vale Buenísima Ya tenemos las manzanas Solo me faltan piñitas y sandías, chicos Piñitas y sandías Y lo tenemos Vale Me gusta Me gusta Me encanta el juego todo el día Vamos allá Let's go Vale Eh, Feli No veo Vale, se han tirado aquí al fondo Es que ¿por qué está tan? Ponen muy lejos las frutas, chicos Demasiado lejos Vale Por aquí veo Bueno, manzanas no necesito realmente Solo nos faltan piñitas Que estoy viendo ahora mismo Allá al fondo Hay bastantes piñitas Vamos, vamos, vamos Let's go, let's go Vamos, vamos Vale, piñitas por ahí Maravilloso Y solo sandías, chicos Que estoy viendo sandías por allí Pero creo que no me van a alcanzar Vale Me quedan dos sandías, chicos Dos sandías Dos sandías Dos sandías Vale, se viene cofrecito Vale, se viene cofrecito Se viene cofrecito, chicos Con gemitas Ojo Ojito Cofrecito Deseame suerte, chicos Que tenga por lo menos tres gemitas Que tenga por lo menos tres gemitas 850 de oro Tres gemitas Bueno, dos No está mal No está mal, chicos Dos gemitas 31 Nos quedan cuatro gemas Por conseguir Cuatro gemas Por conseguir Chicos A ver Lo más fácil es mirar las misiones de gemas Y ya está O sea Tampoco nos vamos a rayar Vale Podemos jugar Buah 12 rondas Es que hay unas muy largas Hay todas fotos Mira Gemas gratis, chicos Fotito Aquí Fotito Aquí siendo un tap en el 2023 Increíble Pero cierto Lo editamos Vamos a ponerle un filtro bastante guapo Este mismo Vale Y ya está, chicos Compartimos la fotito Ahí está Y le damos like a la foto Madre mía Siendo un tap en el 2023 Chicos Increíble Nada brutal De locos Ostras La foto de la banana está muy top, chicos Vale Ojo, chicos Que nos han dado las gemitas Sí, claro De esta forma Es que vamos a llegar súper rápido La verdad A la meta Vale Nos queda ¿Cuánto cuesta? 35 o 34 gemas No recuerdo cuánto costaba Vamos a revisar rápidamente, chicos 35 o 35 Nos quedan dos gemitas Dos gemitas A ver ¿Qué misión podemos hacer? Podemos jugar dos Carreras En el Crazy Run Que yo creo que es la más fácil Realmente Eh... Venga, vamos a jugar dos carreritas Y ya está, chicos Dos carreritas En el Crazy Crazy Run Y lotería Vamos allá Let's go Vamos allá, hermanitos Vamos Saltito por ahí Perfecto Pues a jugar dos carreritas, chicos Yo sé que a esta hora Puede que no haya gente Más que nada Porque está un poco tarde Y a esta hora No suele haber gente Conectada en el Crazy Run Lo sé Soy consciente de ello Puede que no estuve en carreras Totalmente solos Eh... ¿Qué se ha huiado? ¿Qué? ¿Habéis visto? Ostras, que hay gente Que hay gente Que hay gente, chicos Que a esta hora hay gente Pero la gente La gente no duerme ¿Qué? Yo estoy alucinando, chicos Que hay gente a esta hora What the fuck Nunca me ha pasado A esta hora hay gente Es que ni me lo creo yo, ¿eh? De verdad Que no me lo creo ni yo No me lo creo ni yo, chicos Que me han conectado con gente a esta hora Nada, brutal De locos De igual forma, chicos Intentaré winear Claro está Intentaremos llevarnos victoria a casa Como es costumbre, chicos Buenísima Hop Vamos, Feli Tienes que ganar, bro Tienes que ganar En honor al Team King Vamos, vamos Nope Hop Vale, buenísima victoria Segura O sea, victoria Segurísima, chicos Ahí estamos Perfecto Vale Recibimos por aquí 900 de orito 90 tick cards Ahí estamos Y nos queda, chicos Una jarrarita Y nos dan Las dos gemas que nos faltan Para poder completar Y comprar las King de Naruto, chicos Vamos a recibir esto por aquí 300 de orito Rápidamente Vale, chicos Última jarrarita Última jarrarita, chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Venga Vamos, vamos Si se puede, chicos Yo confío Yo confío plenamente En que vamos a ganar Y ya está O sea Es que nos dan las dos gemitas Que nos faltan Y compramos a Naruto, chicos Compramos la skin de Naruto Venga Venga Vamos Vamos Let's go Let's go Hay dos personas Vale Por lo menos Hay gente Es que Me ha impactado La ronda anterior, chicos Que Literalmente Estaba súper llena La sala Pero what Ahora yo digo Bueno Entiendo que no haya tanta gente Por la hora Pero es que la anterior No sé No me lo creía, chicos No me lo creía en la personal Pero bueno Vamos a completar la carrerita Ahí está Buah El cálculo para caer en la puerta De locos, eh Que sí Que no era la puerta buena Pero Si hubiese sido la buena, chicos El cálculo Brutal O sea Increíble, chicos Vale Vamos Increíble Pues Victoria, chicos Victoria por aquí Estupendo Ojito Que se vienen 900 de oro 90 ticardos Y bueno Ya sé Ya hemos completado el límite Pero yo exijo Exijo Mis dos gemitas Que he completado Las dos carreras Ahí está, chicos Nos van a dar por aquí Las dos gemitas Ojo Dos gemitas Que nos faltan Vale, chicos Lo tenemos Lo tenemos 35 Luego lo podemos comprar Chicos No me lo creo Lo podemos comprar Totalmente gratis Venga, pues nada Al lío No hay tiempo Que perder, chicos Lo compramos del tirón Lo compramos del tirón Ya está Vale Ah, que solo La parte de arriba Y la cabeza ¿Qué me estás contando? Bueno Igual Yo creo que podemos Comprar un pantalón Muy parecido al otro Eh, mira el otro Como corre Como Naruto Vale, chicos A ver Vamos a armar el outfit Con lo que nos han dado Claro Es como la mitad Igual Igual lo podemos armar Igual es que Literalmente Lo podemos armar Chicos Vale Ese viene Ah, que aquí lo vendían Directamente Por 120 Nada pasa nada Chicos Lo armamos Lo armamos No pasa absolutamente nada Aquí A ver ¿Dónde están las cositas? ¿Dónde están las cositas? Aquí tendría que salir El de Naruto Ah, sí Que sale Que sale Pues tenemos Que quitarnos luego la corona Vale, vale Entiendo, entiendo Vamos a venirnos A ver, a ver, a ver Aquí Sin corona Ahora Ahora sí Estamos como Naruto Vale, perfecto Eh Ah, que sí viene con la estrella Eh Que sí viene con la estrella No, no, no Pero Es que se ha buggeado No, no, no Se ha buggeado Se ha buggeado A ver Un momento, chicos Que yo quiero Armarlo bien Vale Porque se ha puesto solo Vale, ahora Ahora sí que sí Lo vamos a armar nosotros Vale, chicos Tranquilidad Que lo armamos Vale Pantalón Aquí Importantísimo Chicos Tiene que ser naranja Para que pegue Cien por cien La mochila Ahí está Nos la tenemos que quitar Nos podemos poner Estas espadas De guerrero ninja No sé cuáles peguen mejor Si estas O estas Yo creo que las amarillas Pegan más Sí, sí, sí Yo creo que las amarillas Pegan muchísimo más Vale, vale Nos dejamos las amarillas Zapatillas 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 A ver Unas que peguen Con el flow de ninja Chicos ¿Cuáles pegarán Con el flow de ninja? Estas amarillas Estas botitas amarillas Pueden pegar un poco O estas mimas de banana Que no Ostras Estas Estas A ver Se llevan Muy flow Mucho flow O sea No es que peguen Con el outfit Mucho que digamos Pero es que se llevan Demasiado flow Chicos Mirad este flow Pacán O sea Se llevan Demasiado flow Me dejo estas zapatillas Vale Gafas No Cubrebocas No Los guantes Para que peguen Un poquillo más Pueden ser estos mismos Estos le quedan Bastante bien Y así quedaría Chicos O sea Tampoco hay que meterle Más cosas O sea Literalmente así quedaría Así quedaría Chicos Si 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 No me gusta Para nada Como quedó Naruto Pues somos Naruto Chicos Ya está Somos Naruto Chicos Vamos a comprar Las zapatillas Que están muy guapas Y lo reemplazamos Por Por Difícil Decisión Chicos Pues yo creo que por la armadura morada Es que la morada Al final nunca la utilizamos realmente Así que Vamos a comprar Por la armadura morada Y literalmente chicos Somos Naruto Mmm Nos falta Correr como Naruto Y ya está O sea Literalmente Que Que eso se puede comprar Con Con gemas Pero bueno Ya quizá mañana O pasado mañana Lo hagamos Así que Nada chicos Literalmente Mirar Que somos Naruto En P.E.K.K.E O sea Vaya Locura Así que bueno Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feli King Chao Chao